Vale, os pongo un poquito en contexto, episodio 2 de Timesia y he hecho un directo cortito, muy cortito, como de 50 minutos o así en los que hemos estado farmeando una serie de enemigos tochos ¿Os acordáis en el episodio anterior que había un enemigo que tuve que salir por patas porque era demasiado tanky y me estaba asustando? Vale, pues ese tipo de enemigos nos da un ítem que es verde os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis y sirve para mejorar las pociones como veis las pociones están aquí y podemos mejorarlas ¿Con qué objetos este ítem que parece una berenjena verde nos lo da cierto tipo de enemigos que son muy tanques? Y con eso podemos aumentar tanto los estus para poder chutarnos uno más o el nivel de recuperación de los estus Esto, no sé para qué sirva, pero los espacios para ingredientes Esto no lo voy a tocar en principio porque no sé lo que es Y bueno, después de dar unas cuantas vueltas hemos vuelto aquí, que sería el punto donde acabamos el episodio anterior y aquí arriba hay un boss, ¿vale? Os lo voy a enseñar Y este boss pues me ha estado dando por el saco media hora ¿Qué pasa? Que el mando se me estaba quedando sin batería y no hacía bien los parries O soy yo que no se hacen los parries, ¿vale? Pero este juego ya me he dado cuenta de que es parry dependiente Así que vamos a ver este boss Y vamos a intentar matarle por lo menos en este episodio Espero que sea corto He cambiado de mando y toda la leche Estoy usando uno con cable para que no me dé ese tipo de problemas De la batería baja, no sé qué Tampoco lo he cargado en días, así que es normal que se me acabe la batería Vale, este es el boss Odur Que como veis me quita un montón Lo que no entiendo es como en este juego no hay atributo de defensa ¿Veis? Y encima se va a curar un montón Hay que pegarle muy constantemente ¿Veis? Y te hace el ataque de Isin de Sekiro Hay que concentrarse un montón en este boss Porque es que encima son rápidos Como los bosses de Sekiro Ya podrían haber puesto un tío más lento Al menos así para empezar ¿Veis? Es ataque de Isin Lo bueno de hacer los parries Es que le bajamos también la vida Bueno, esta es la primera fase Pero como veis he gastado tres Estus Conjociones Y ahora esta fase va a ser imposible Ese es el chiste Por eso estábamos farmeando Los materiales esos de los enemigos Tanki Para poder aumentar por lo menos El uso de los Estus El caso es que le hacemos bastante daño Pero es que siempre me acaba matando este tío ¿Veis? En la segunda fase hace un golpe extra Vamos a intentar usar las plumas Usar todo lo que podamos Pero es que tiene unos ataques que son imparables Que nos lo enseñan al principio del combate Y la única sugerencia que te da el juego Es que te salga del rango de ese ataque ¿Veis? Ataque crítico nos mata Si no es este Es otro que tiene Que es mucho peor Que nos baja toda la vida de una Cuando le queda poca vida Es como el ultimate que hacen en Street Fighter O cualquier juego de peleas Y cuando queda poca vida Te hacen un ataque que te revienta Y te da la vuelta al combate Pues esto es igual Vas a intentar perfeccionar los parries Es que es la única salvación El tema de hacer los parries bien ¿Veis? Ahí hemos hecho un parry bien Pero es que hasta que atine un parry Me ha quitado toda la vida Fijaros la barra de vida Yo me voy a dejar matar en esta Por el tema de las pociones Habría que llegar a la segunda fase Con todas las pociones O por lo menos tres Si no es literalmente imposible Aunque la segunda fase Es como el búho de Sekiro El cabrón cuando te estás curando Te tira un kunai O una carta Lo que lanzas son cartas Pero bueno Da igual Para el caso es lo mismo Para ser el primer boss Boss del juego Lo veo muy muy jodido Vale Empezamos pegando siempre Vale El chiste es controlar los parries En este juego Pero como veis Me sale Uno de cada mina Vale Bien Esto sería lo mínimo Para poder Progresar bien en la pelea Llegar a la segunda fase Con dos estus Así podemos gastar una hora Y empezar más o menos equilibrado Porque madre mía Vale Voy a empezar haciendo esto No le he quitado ni mierda De hecho ni le he dado Vale Esa es buena Vale Que nos hace a tres ataques Vale Vamos a quitarle Un montón de vida Con la garra Que de eso se trata Y ahora un poquito de esto Se está curando No hay que dejarle que se cure Vale Vale Si estamos lejos Hay que intentar Darle con las plumas Ya os digo Este combate No es ni mucho menos fácil Aunque lo parezca Así es Ostras Como lo he cargado Pues nada En el streaming Hemos estado Cuarenta y pico minutos Con este tío Vale No sé si me ha dado El material Igual sí Ahora lo veremos El material que hace falta Para mejorar los estus Pero ya os digo Son enemigos Que son muy tanques Vale Esto es para seguir Investigando Hay enemigos Que son muy tanques Que al cargártelos Te dan Ese tipo de material Vale Así que bueno Vamos a intentar Volver Para repasar un poquito El nivel Y poco más Vale Has adquirido Una poción Duradera Vale El menú El menú pociones Donde accedo Eso solo se puede Mostrar objeto Esto que es Como maestro La ceremonia La ceremonia La ceremonia Armas Armas De estas También hemos desbloqueado Alguna más Pero hay que desbloquear La que nos interesa Esto que hace Bueno vamos desbloqueando Sin más Y ya está Poquito a poco Vale Talentos Bueno fuera de cámara No en el En el directo Hemos subido esto Que aumenta el daño De los ataques con sable Y esto Restablece energía Al golpear a los enemigos Con ataques con sable Vale Pero no he visto Que me cure Así que lo voy a subir A otro nivel Vale ¿Cuántos puntos de estos tengo? Eh Esa es buena Recuperación de energía De nivel 1 Después de recibir daño Se le restablece Una pequeña cantidad de energía Esto igual me sirve Aumenta ligeramente La frecuencia de aparición De objetos También me sirve Y vamos a subir De nivel Por supuestísimo Igual le subimos Un punto a la vitalidad Aunque no haga falta Vamos a subirle Un poquito más de fuerza O de esto De esto Luego fuerza Vitalidad Y así Vale Vale Vamos a seguir recordando Ah bueno Misión secundaria Tendrán otro boss Imagino Aquí en esta Primera misión Bueno Vamos a hacer una misión secundaria La completaré Seguramente Fuera de cámara Pero Si es en el mismo mapa Os puedo enseñar Que nos hemos dejado Un montón de cosas Sobre todo Enemigos de estos tanques Ah bueno Que aparecemos aquí Esto se puede abrir Nope Enemigos tanques Vale Y este arma Que llevo equipada Con el cuadrado Vale Este enemigo También es un enemigo De esos tanques Que os digo Así que Pay attention Porque nos va a dar Tremendo material Y por cierto Esta tía es muy jodida Por lo que Tengo yo entendido ¿Veis lo que me quita? La guay fue esta Aparte Que aunque le quites vida Parece ser Que se cura entera Bueno Ahí veis Lo poderosa que es Pero bueno Reintentamos Ya que estamos aquí Quiero pillar Mis almas Vale Esto debería haberlo Reservado Para esa tía Por cierto Debería cargarme A estos Así despacito Que vayan Viniendo aquí Para que no se nos líe Con la tía Vale Vale tú Ven para acá Esa tía Que veis ahí Es uno de esos enemigos Tanque Que os digo Y que cuesta Un montón De matar Pero la recompensa Es una botella Verde De esas Que nos ayudan A aumentar A aumentar Los estos Veis Tiene los movimientos Del boss Ese que acabamos De matar Más o menos Hasta hay que hacerle Parry Así Así Joder A ver señora Se calma Un poco Joder Tremenda ejecución Veis Mejora de alquimia De alquimia Eso es lo que necesitábamos Todo el rato Para mejorar Los estos Que por cierto Le voy a subir Una mejor Una mejorita Ahora mismo Vale Para tener Otro estos más Pociones Le damos aquí Mejorar poción Cantidad de pociones Me estaba resumiendo Observando Una que tenía guardada Para que hagan dos Y ahora sí Tener cinco Estus Vale Que es como Debería haber llegado Al boss Pero seguramente Me he dejado Algún enemigo Tanqui De esos Por el camino Vale Ahora subíamos Vitalidad O fuerza Vamos a subir fuerza Porque aquí Yo creo que va a hacer falta Usar pluma olvidada Eso que es Eso te deja Todos los atributos A cero Para que los subas Tú Como quieras Vale Pues en principio No lo voy a usar Me imagino Que en esta misión secundaria Podremos Rebañar Todo lo que me dejé Que no es poco De vida Deberíamos tener más Eso también es cierto Vale Ya aprendimos A romper eso Con las plumas A ver si me empaño Mierda Muere perro Vale Mi pregunta es Se está curando Al pegar a los enemigos No parece ¿No? Y eso que lo tenemos En nivel 2 Vale Pues avancemos Por aquí Un poquito más Mi idea En este episodio Era Pues eso Matar a ese tío Que me estaba Costando un montón Antes Y ya está Pero Ya que estamos Pues nunca está de más El subir un vídeo Así grabado Para que veáis La diferencia De calidad Entre streaming Resubido A 6.000 ¿Cómo se llama? 6.000 De bitrate Que un vídeo Grabado A 25.000 Que son Pues eso 4 o 5 veces más De la calidad Que podemos subir A tweets Pero en tweets Se ve mucho mejor Con menos Bitrate No sé por qué A estos man Ya Los tenemos Que niquelados ¿Esto Que hace? No entiendo Muy bien La utilidad De De este ítem Que tengo aquí Pero bueno Me sirve igual Oye ¿A dónde tenemos Que ir A todo esto? ¿A dónde? Oye Oye Se me calma Señora Tenemos que volver Al principio Igual no Vale Aquí hay una silla Donde antes no la había Así que nada Lo voy a dejar por aquí Porque Como vídeo Era eso Enseñaros el boss Y ya está Vale Así que Si os mola Pues ya sabéis Dejar un like Y lo continuaremos En directo El próximo día Vale Así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!